¡Wow! Teletransportado al Parque Lourdes y espero que hoy una de estas mujeres acepte la misión de franquilizarse. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedo sentar aquí a tu lado? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Fernanda. ¿Aceptarías cambiar radicalmente tu look? No se me da miedito. ¿Pero de qué? ¿De verte más bonita? ¿Más joven? Listo, Ale. Bueno, vámonos. Mirando a Fernanda, ¿cuántos años más o menos le pones tú? Yo creo que tiene por ahí unos 32, 34 años. 45. Pero yo le calculo unos 43 más o menos. 45. 36. Bueno, Fernanda, un poco preocupado porque te pusieron entre 25 y 45 años, pero ¿cuál es tu verdadera edad? 27. ¡Wow! Bueno, Fernanda, necesito que estés tranquila, que no tengas miedo. Nos vamos a teletransportar y vas a cambiar tu vida, así que tranquilízate. ¿Estás lista? Sí, vamos. Nos vamos a dividir. Primero quítate esos lentes. Estamos en un espacio donde no debes tener lentes. Además, para escoger lo que tú quieras, tienes que mirar muy bien. Ese es un tema de protocolo, cuidado. Vas a escoger tú unas pintas y yo voy a escoger lo que de verdad y realmente te queda. Así que nos vemos al rato. Voy a escoger algo un poco más divertido. Tengo que tener en cuenta el negro en ella. Quiero cambiarle ese look como medio masculino que tiene porque la hace ver mucho más dura y quiero un vestido. Las faldas a mí casi no me gustan. O sea, me da como miedo usarlas porque no sé cómo me queden de pronto. Voy a usar pantalón. ¡Oh, Dios mío! Fernanda, ¿qué es esto? ¿Para dónde vas? Para el trabajo, no sé. ¿Estás segura? Pero ¿dónde trabajas? ¿En el carnaval? ¿En el carnaval? ¡Wow! Pero no podría salir con eso. Primero porque no puedes utilizar pantalones estampados porque te hacen ver las piernas mucho más gruesas, te vas a ver mucho más bajita. Además, tienes una mezcla de texturas que se usa, pero en este caso no es la ideal. Esto definitivamente no va. Te tienes que tranquilizar porque estoy yo aquí y yo sí te voy a escoger el look perfecto para que vayas a tu trabajo como tiene que ser. Por eso te lo voy a mostrar, pero eso va a ser después de que te cambie el look del cabello y tu maquillaje. Pues yo espero que él realmente dé como con el chiste pues de lo que se me ve realmente bien a mí y así pues yo pueda tomar un punto de partida para yo empezar a cambiar algunas cosas de mi clóset. Fernanda, déjame decirte que este momento lo esperaba ansiosamente porque contigo voy a hacer un cambio muy radical. Primero porque tienes muy poquita estatura y tienes el pelo demasiado largo y eso no es recomendable. Y segundo, no tienes el color ideal de tu pelo para el tono de tu piel, para el color de tus ojos. Necesito que estés preparada. ¿Estás lista? Bueno, ¿vas a cortar mucho? Bastante. Bueno. Bueno, voy a empezar con un precorte. Ya me cortaron el cabello, bastante. Me dio tristeza porque llevo muchos años dejándomelo crecer. Espero que ahorita me vea súper bien. Fernanda, una cajita de sorpresas. Después de que estaba un poco indispuesta de que sí, de que no, pasó del palito feo a un cisne blanco. ¡Listo! Bueno, Fernanda, finalmente después de tanto miedo, de tanto tira y coge, que sí quiero, que no quiero, que tengo miedo, hemos finalizado esta parte del pelo y del maquillaje. Yo te compré este look, o te escogí este look para que te lo pongas y miremos a la nueva Fernanda, que para mí, quedó espectacular. Bueno, y llegó el momento de tener aquí teletransportada a Fernanda, finalmente. Esta es la nueva Fernanda. Fernanda, ¿cómo te sientes tú que estabas como reácida al cambio y que todo el tiempo estuviste? No, Franklin, no quiero, no, Franklin, no quiero. Y ahora, ¿cómo te ves y cómo te sientes? No, me siento muy feliz porque el cambio fue muy positivo. O sea, el corte, el cabello, el color, el maquillaje. Y descubriste una nueva faceta tuya y una nueva cualidad tuya que es el manejo de tu cuerpo. Exacto, sí. Bueno, ustedes no se pierdan porque vamos a tener una próxima invitada a que se tranquilicen.